En Coatzacoalcos, Veracruz, familiares y amigos le dieron el último adiós a Michelle Simón, la joven de 29 años que fue asesinada en el Ajusco. Exigen, por supuesto, justicia. Entre gritos y llantos, destrozada y a punto de desmayarse, a la mamá de Michelle Simón le quedaron las últimas fuerzas para exigir que su crimen no quede impune. Quiero que te comprometas a esclarecer eso, que me traigas al asesino, por favor. Quiero que te comprometas a que lo van a agarrar. Todo el perro del estado de Chiapas. Ok, por favor, te lo suplico. No voy a descansar un día hasta poder darse. Por favor, que sea cierto que no quede impune como los demás. Lo último que supimos el sábado fue que iba a un evento, a una comida, y de ahí ya no se conectó. Ya no supimos nada de ella. El domingo le escribimos, le marcamos y nada. El lunes, todavía con la esperanza de que estuviera bien. Dijimos, no, pues debe estar cansada, desvelada, va a poner el teléfono a cargar. Nada, hasta que sus amigos empezamos a movernos allá también y que empezaron a buscarla por todos lados. Y pues al parecer había aparecido un cadáver con las características de ella, pero que no dejaban verlo hasta que familiares fuéramos a identificarlo. Ella, junto con sus familiares y amigos, acudieron al Panteón Municipal Lomas de Barrillas de Coatzacoalcos para darle el último adiós. Una guerrera, la verdad. Siempre ha luchado por su hija, por todo, más que nada por su familia. Una persona muy respetable, muy admirable. Una mujer como cualquiera que sale a trabajar y que admira. Antes de llevarla al Panteón, la carroza donde pusieron una lona con su foto y la leyenda, Bienvenida a casa, salió de la funeraria donde fue velada y pasó por la casa de su abuelita para que se despidiera. Claro que nos sentimos muy mal, especialmente viendo a una bebé que es inocente y que está llorando buscando a su madre. Lamentablemente, pues ella no puede estar con ella, ¿no? En vez de criticar o juzgar o culpar a alguien, yo creo que debemos de sumarnos, ¿no? Que como ella dijo en sus últimas palabras en redes sociales, cuando se sumó al movimiento, que sea la última. Que sea la última y que pues esto nos ayude a sumarnos, tanto como veracruzanos como mexicanos, para que tengamos todo esto que está pasando en el país. Al tapar la tumba, pusieron un micrófono encima como muestra de que ser conductora de deportes fue uno de sus principales sueños, que alguien le truncó para siempre. Destrozados, muy indignados por la situación. Lo único que pedimos es justicia, justicia para ella porque no se merecía lo que le pasó. Alegre, bonita, luchona, trabajadora, exitosa. Estaba una semana de terminar su diplomado. Por imagen, Tamara Curro.